Música Estamos en el primer foro internacional de turismo de Marruecos en Córdoba. ¿Cómo piensas que esto puede venirle a la ciudad? ¿Qué aportación puede hacer el Instituto Jalal a este tipo de...? Bueno, lo primero es estar contentos y felicitar la iniciativa, el Patronato de Turismo, a la Cámara de Comercio, en general al tejido empresarial que promueve el turismo de la ciudad, por hacer algo como esto, que habrá que repetir en el tiempo y que el Instituto Jalal está presente para garantizar y reforzar el concepto Jalal en cada uno de los servicios y prestaciones que el sector realice. El Patronato llevamos colaborando con él desde hace ya más de un año. Se ha generado un folleto muy bonito, que es este, en el que se habla de la Córdoba Jalal como una marca necesaria para la promoción de la ciudad, que va a reforzar la llegada de visitantes desde el mundo árabe e islámico y, concretamente, en este caso, pues es una promoción inversa en la que se reciben agencias de viajes, turoperadores de nuestro país vecino, de Marruecos, para que los... ¿Nos podrías explicar un poquito más extensamente de qué se trata el concepto de Córdoba Jalal? Bueno, es una idea que el Instituto Jalal lleva promoviendo desde hace bastante tiempo. Se trata de que las ciudades que quieran y que reúnan unos requisitos, unas condiciones, puedan utilizar bajo esa marca ofrecer a los turistas que provienen de distintos lugares del mundo y que su confesión es musulmana, una serie de servicios que son exigibles para ellos, como es la alimentación, como es los sitios de oración, como es la atención por un imán de los servicios de oración, una serie de requisitos sencillos pero importantes en los hoteles, como que aparezca una pequeña indicación de la orientación aneja, etc. Es decir, que haya unos servicios financieros Jalal para que la gente pueda moverse sobre el modelo de economía que nosotros propugnamos y defendemos como un modelo más solidario, más justo. Ese es un poco el conjunto de aspectos. Y que en este momento Córdoba está intentando arrancar con ello y otras ciudades españolas como Melilla o como Ceuta también están interesadas. En el contexto actual de la situación del Islán y de los musulmanes, ¿cómo crees que el concepto Jalal y el concepto Córdoba Jalal puede beneficiar al conjunto de la sociedad y de la percepción de los musulmanes que hay en Europa? El concepto Jalal en principio ya de por sí es un concepto que quiere decir algo bueno, algo que es bueno, además de permitido o autorizado, es algo que es bueno. En ese sentido, pues se transforma y se debe de transformar aplicado a según qué contexto en algo positivo, favorable, que mejore, que ayude y que permita tender puentes para mejorar las condiciones, ya sea en este contexto o en otros. Si hablamos en nuestro caso del tema Jalal, en el que somos una minoría en España, Jalal, nosotros hemos estado viendo a lo largo de estos años que se ha convertido en un valor positivo, en algo que la propia comunidad musulmana está aportando al conjunto de la sociedad española. Hay muchas industrias, ya más de 100, que producen Jalal y que lo remiten a distintos lugares del mundo y en ese sentido se convierte en un valor positivo para el conjunto de la sociedad española, algo aportado por los musulmanes y positivo y favorable para todos. Gracias. 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 Gracias.